Humo de chimeneas Cuando el sol se recueste sobre ella De entre los bosques subirán Columnas de espumbo que dirán Hay hombres trabajando por acá Y abajo en el valle todo en paz Los hornos de barro humeteando están Y las mujeres amasando su pan Y presidiendo toda la reunión de casas Al fondo de este valle del bolsón se instala Amortiguando el viento y dando protección El cerro Piltriquitrón Padre del valle del bolsón Como un inmenso telón Que cambia según la estación Dando estallidos de color Piltriquitrón de piedra Asoma el sol Y no te diste ni cuenta Nada altera que seas Azul en el verano Y amarillo en otoño A causa de los salamos Va cayendo la nieve Y te vas poniendo blanco Y cuando empieza el verde Y cuando empieza el verde Es que la primavera está regresando Es riguroso el frío allá en el sur De acuerdo Pero hay que pasar el invierno junto al fuego Pero la leña y la comida almacenadas están Y que no falte tabaco para armar De tanto en tanto escucharás El franco de un animal Que viene a pedirte cereal O algo para masticar Porque el pasto tierno del verano quedó Bajo la escarcha del invierno Pero en el paraíso de las cumbres blancas Lo mejor son los gauchos y las paisanas Que te vuelven humilde Porque ellos lo son Y te invitan a matear en el fogón Te salvan del frío y la humedad Y de esa inmensa soledad De ser extranjero en un lugar Se abren a vos de par en par Y te dan lo que tienen Y lo que no también Te lo pueden llegar a ofrecer Ellos son transparentes Como el agua del lago Sufridos y pacientes Tan nobles y tan sabios Uno comprende al verlos Inevitablemente Que a fuerza de los fríos Las lluvias y la nieve El corazón se les volvió caliente 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 Gracias.